Los excelentes beneficios de los cuales estamos consumiendo, ¿verdad? De los productos que estamos consumiendo y lo que vamos a recomendarles también el día de hoy. Así que les damos la bienvenida, ¿verdad? Mi nombre es Gostinoña, estamos aquí en el área de las cejas y pues les damos la bienvenida y también les damos una gran recomendación que se puedan acomodar en un lugar donde puedan poner atención, escuchar realmente el mensaje, o escuchar este gran testimonio, el cual pues sabemos que si lo asistamos bien mejor, ¿verdad? Podemos recomendar los mejores productos allá afuera también. Así que lo que realmente tenemos, ¿verdad? Lo que es aquí en Cija Internacional, ¿verdad? Tenemos los mejores productos hechos de morina, ¿verdad? Para perder peso, quemar la grasa, ¿verdad? Desintoxicar su cuerpo. Tenemos también lo que es para nutrición, ¿verdad? Energía, deporte, cardiomaterapia, cuidado de la piel y todo lo que realmente podemos usar y consumir también. Así que realmente a los invito a que puedan aconerte en un lado, ¿verdad? Y escuchar esta gran conferencia, la cual pues el día de hoy tenemos una excelente invitada, ¿verdad? Que realmente pues nos ha gustado mirarla, conocerla aquí por las cámaras, ya que pues aquí es donde nos conocemos mucho mejor, ¿verdad? Que en persona, porque ella está en el área de Chicago. Entonces sabemos que lo que nos va a compartir, ¿verdad? Cómo le ha ayudado el producto, cómo ella se sentía mucho anteriormente, antes de empezar a conseguir el producto, ¿verdad? Y más que nada a los grandes beneficios que ha tenido que están sorprendentes, ¿verdad? Y el papo nos da mucho gusto que esté recuperando su salud también y es lo que nos va a compartir el día de hoy. Así que, campeona, muchas bienvenidas, ¿verdad? Yo sé que por ahí estás como mariposta primavera en el Facebook, ¿verdad? Y ahí vamos como medio que nos confundimos ahí, pero aquí está la segunda campeona, Edith González o Hernández. Vóltame, como ahorita me corrigues ahí, campeona, pero te doy la bienvenida por el excelente testimonio que nos vas a compartir y lo que nos vas a recomendar, campeona. Así que, adelante y bienvenida, campeona. Sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Edith Hernández, estoy aquí en el área de Chicago y pues quiero dar las gracias por la invitación que me hizo para estar aquí. Muchas gracias por pensar en mí y pues yo quiero comenzar como diciendo que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de conocer estos grandes productos que me están ayudando mucho. Yo en abril, a fines de abril, mi hermano Pedro y su esposa Alma Hernández me vinieron a dar la información sobre los productos de Sija y entonces me dieron la información, pero no vinieron solos, vinieron junto con Johnny y su esposa, Guille. Los cuatro vinieron y pues me dieron la información y cuando terminé de mirar la información, ellos me dijeron que fue lo que le interesó y pues yo lo que, a mí me, es más, es lo único que yo le entendí fue lo de bajar de peso y fue eso lo que me interesó porque, pues porque yo antes siempre había tratado de querer bajar de peso, pero nunca había podido. Yo probé muchos productos, hice muchas dietas y todo lo que me decían, pues yo lo hacía. O sea, me decían, cómprate esto, me lo compraba y prueba esto y, o sea, probé de muchas cosas, muchos tés también que según también te ayudan para limpiar tu estómago, pero no, hombre, eran unos dolores bien feos que me daban y pues tardaba nomás unos cuantos días y yo le digo, no, no, este dolor como que es muy fuerte. Y sí, pues eso fue antes y ya, y pues sí, me sentía antes bien de caída, bien con el autoestima bien bajo. Y pues yo creo que siempre, y siempre andaba de muy mal humor, no me daban energías de nada y pues, y pues así me la pasé haciendo, haciendo de todo, tratando ahí de poder bajar de peso un poquito y este, y pues así seguí por muchos años, este, hasta que le digo como llegó, llegaron estas cuatro personas a darme la información y sí, luego, luego cuando llegaron, me inscribí. Y no lo pensé, no lo pensé mucho porque yo siempre, siempre lo que me dicen como para bajar de peso, yo siempre, o sea, cada, cada quien siempre busca lo, la, la medicina a su enfermedad o el remedio a lo que siente, ¿verdad? Y entonces, este, me inscribí, luego, luego a la semana me llegó el producto, pero antes de que me llegara me dieron unas muestras, este, a mí y a mi esposo, a los dos nos las dejaron y entonces, este, yo lo empecé a tomar esa misma noche, me inscribí y luego, luego lo empecé a tomar el té y pues el té, la verdad, me cayó muy bien, me relajó. Al otro día, pues, me sentí así como más liviana y me cayó muy bien, descansé como, como hace mucho, no podía descansar a las noches porque luego, en las noches uno no puede ni dormir, bueno, pues yo, yo no podía dormir a veces y con este, sí, me descansó muy bien y después me tomé el supermix. Y también me ayudó mucho el supermix, me sentí como, como satisfecha de mi estómago y con más energía y lo que antes yo, yo no sentía. Y sí, sí me gustó mucho y ya estaba ansiosa por, porque me llegara mi, mi paquete, porque me encargué mi, mi paquete, el de 330, el que, el que trae, el que trae casi para dos meses. Ese me lo encargué y ya estaba ansiosa y ya cuando llegó, lo empecé a consumir. Luego, luego yo miré resultados porque aquí está el té este, es el premium tea, ese es el que me tomo en las noches. Y este, este, como digo, me relaja muy bien, me está ayudando a sacar todos los líquidos, todo, o sea, te hace una, una limpieza muy, muy profunda. Y lo que me gusta es que con esto no, bueno, pues a lo menos yo no, no siento este dolor en el estómago porque yo con los otros tés que tomaba antes, que el té del chino, que el té de las bailarinas y todos esos que, que salen en el mercado, ¿vean? Y con, y me dolía mucho el estómago y con este no, con este me sentí muy bien. Este, y ya después de este, en las mañanas me tomo mi, mi super mix. Este es el que me está ayudando a mantenerme como satisfecha. No mucha ansiedad porque yo digo que yo antes yo tenía mucha ansiedad porque nomás estaba esperando, cuando me iba a trabajar, nomás estaba esperando la hora de, de mi break para poder ir a, ir a comer porque la verdad sentí así como una ansiedad muy, muy grande que, pues cuando tú sientes la ansiedad, tú no te quieres, no se te antoja algo nutritivo como una, una fruta o un yogur, no, no, nada de eso. A mí se me antojaba un café con los panes, pues sí, ese era lo, ese era mi, mi desayuno y no era de un día sí, un día no, ese era de todos los días, todos los días yo me comía eso. Y en las tardes, no, y ya después en mi lonche, pues la verdad pues no, no comía mucho pero no tanto porque no, no tuviera la hambre, sino de que tú sabes de que cuando estás trabajando, pues solamente te dan 30 minutos de, de tu lonche y ya después regresa rápido a trabajar. Pero ya cuando ya llegaba a la casa, ya me, me ponía y, pues me desquitaba, digo yo porque todo lo que, lo cocinaba ahí, pues me ponía a comer y todo pues, y pues ahí sí, me desquitaba de todo el día de que, o sea, todo lo que no comía en el día, pues en la tarde lo, lo, este, lo comía y pues sí, sí, no, eso no, no me, no me hacía, en el momento me hacía sentir llena, pero ya después me hacía sentirme como culpable porque yo digo que por lo mismo de que estaba muy, muy, este, decaída, muy, muy, este, como, ¿cómo se podría decir? Como que no tenía energía de, de, de nada, ya nada más pues llegaba aquí, hacía lo que tenía, lo que tenía que hacer una, de esposa o de mujer aquí, atender el hogar y todo eso, y ya a dormir, y al otro día pues lo mismo y así, y pues ahora, ahora es, este, diferente, porque ahora le digo, me tomo el té de noche y luego me tomo este y este me mantiene, este, como satisfecha en las mañanas, y entonces como no tengo hambre, pues eso no quiere decir que no voy a comer, o sea, ahora lo que me como es, es una fruta, es un yogur, este, algo, o algún cereal, algo, este, que, que sé que, que me va a caer bien, y en mi lonche, igual como, como no tengo esa ansiedad, pues puedo comer lo que sea, lo que es ensaladas, lo que es, pues, algo normal, porque, pues, antes no, no lo era, siento que no lo era, y luego de ahí, después de mi lonche, me tomo el daily tea, no, 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 espérame, pero antes del super mix me tomo estas pastillas, que se llaman, las que vienen en el paquete, estas del XM Burn, estas me las tomo con el super mix, y, no, con eso me, me siento muy, muy, muy bien, me da mucha energía para, para andar trabajando, para, no, pues sí, me siento muy bien, y, pues, y, y como yo miré de que eso, pues, estaba, me estaba haciendo muy bien, y en las tardes también, en las tardes para la ansiedad, me, me tomo el, el Trim Tom, que es este, y, eh, ese me lo, me lo pongo en un vaso de agua, de ocho onzas, y de hecho tres gotitas, y sabe bien buena, y eso me ayuda con la ansiedad, y, y me siento bien, también, y este, y como miré que todo me estaba cayendo bien, pues después me empecé a comprar las esencias estas, que es para tus uñas, para tu pelo, para tu piel, y pues, también siento que me da energías, porque cuando me, me lo tomo, me siento muy bien también, y ando con energías todo, todo el día, cosas que antes que yo, que yo no, no sentía, por, por lo mismo, de que siempre andaba bien cansada, ya después de ahí, como tú sabes, cuando alguien, cuando algo te cae bien, pues tú quieres probar todo, y pues luego me recomendaron estas pastillas, las XM3, me las compré también, y esta me tomo dos al día, en las mañanas, nada más, nada más con dos al día, y con eso, ahora me mantengo muy, muy, como, no, no, no me da tanta ansiedad como antes, y me da energía, y pues todo, todo, es un complemento, yo digo, porque con todo me siento bien, y ya después, también me recomendaron estas, las XMPM, y pues también me están ayudando mucho, esta nomás me tomo una también en, en las noches, y este, y pues duermo bien, bien tranquila, al otro día me levanto, bien descansada, me siento muy bien, y pues estoy muy contenta con el producto, porque desde que lo empecé a tomar, desde en, desde en abril, me inscribí en abril, lo empecé a tomar como, en mayo 10, mayo 15, por ahí, ya, y entonces de ahí hasta ahora, he perdido 30 libras, y pues me siento bien, bien contenta por eso, porque yo sé que todavía estoy gordita, pero antes, antes lo estaba más, antes yo pesaba casi 200 libras, y no es que más, porque ves que luego, cuando te da por comer y comer, pues no te mides, y cuando vas a la báscula, ya, ya subiste, sin de cuenta te diste, y pues con este me estoy sintiendo muy bien, porque antes yo hacía muchas, muchas dietas, y me sentía bien, bien mal, me, me dolía la cabeza, me sentía nerviosa, bien feo, este, y, y duraba como, póngale, como una, dos o tres semanas, según yo, a dieta, y ya después, este, pues volvía a lo mismo de, de siempre, porque pues, no, no me sentía bien, porque ya, las manos me temblaban, la cabeza y todo, era, era muy feo, y más en el cambio con esto, me siento muy, muy bien, porque no, siento que yo como lo que, lo que siempre he comido, pero en menos cantidad, y, y no tan seguido como antes, porque han, porque ahora trato de, de comer como ensaladas, pollo, eso que no tenga tanta, tanta grasa, y con esto, y, y me siento súper bien, no, no siento esa ansiedad, ni ese dolor de, de cabeza que yo antes sentía, y pues estoy muy, muy contenta con los productos, y pues los recomiendo al 100%, porque son, son muy buenos, y, es lo que siempre había yo buscado en un producto que me ayudara, porque, porque pues yo probé de, de tantas cosas, de todo, de todo, como digo, de todo lo que me decían, de todo, y, y pues yo lo probaba con, con la ilusión de, de poder bajar de peso, pero pues no, no, nunca había tenido tantos resultados, y pues ahora los, los, los tuve, y pues me siento con más energía, ahora, pues, al mismo tiempo que tengo más energía, pues me voy al gimnasio, cuando salgo, con mi esposo, nos damos los dos juntos, y pues me siento bien, y, y pues yo lo voy a seguir tomando, no, no me importa de que, tal vez diga, no, pues ya estás, este, ya estás ahí toda, con tanto medicamento, ahí estás, pero ese no es mi medicamento, es algo, es algo, este, natural, y yo sé que me está ayudando, y me siento muy bien, y pues mientras que yo me sienta bien, yo lo voy a seguir tomando, porque es lo que yo andaba buscando, y o sea, no, no, no le veo el motivo de que, porque, ya, de, de dejarlo, ¿verdad? O sea, yo lo voy a seguir tomando mientras, mientras pueda, y pues más ahora que, que la compañía me lo da gratis, pues con más ilusión, y con más entusiasmo, me, me lo estoy tomando, y pues todos los días me lo tomo. Antes mi esposo no, no, no lo quería tomar, pero ahora ya él, él, este, lo está tomando también, y ya le dije, le dije, tienes que darme tu testimonio, y me dice, sí, te lo voy a dar, este, uno de estos, y pues, sí, ya le dije también a mis, a mi hija, también la está ayudando mucho, el premium tea, ese le ayuda mucho, este, se lo está tomando también, el supernit, le está ayudando, porque ella también está llenita, y pues, yo, yo, yo quiero algo bueno para ella, yo, yo quiero que ella esté bien también, y pues yo se lo doy todos los días, le digo, tómatelo, tómatelo, y me dice ella, sí, sí, y luego me, me dice, ya me lo tomé, y le digo, no es cierto, le digo, porque yo tengo las, las bolsitas, los paquetes contados, le digo, y ahí están todos, y o sea, no te los has tomado, así que tómatelo, y ya agarra y se lo toma también, y pues, o sea, estoy muy, muy contenta, y pues, ahora también me compré el, el jugo del sango, porque pues, como, como digo, todo, todo me está ayudando, porque no probar también esto, y pues, más con, que luego uno se enferma de la gripa, y todo eso, pues, me lo, me lo tomo también, junto con el supermix, y pues, y pues yo, no, y últimamente ya está, me compré estas, mira, las proteín, la, esta, la proteína también, me la tomo en las mañanas, me la llevo al trabajo, y en vez de comprar otra cosa, me tomo esta, me compré la de chocolate, también tengo la de vainilla, o sea, cuando, cuando hay algo que tú sabes que te cae bien, y que es bueno para ti, a lo menos, yo no le pongo precio a mi salud, yo, gracias a Dios, trabajo, y pues, me lo, me lo, no, ahora ya me lo gano, eh, pero, pero sí, ahora sí ya lo puedo, lo puedo tener gratis, me lo mandan gratis, ya por dos meses, y pues, estoy bien contenta, y lo que digo, se lo recomiendo a todos que lo traten, que lo hagan por su salud, y por nutrición, por nutrición también, porque, aunque tú no estés enfermo, pues, uno necesita nutrición, porque yo pienso de que, de que uno desde que nace, necesita nutrirse, porque cuando las mujeres están embarazadas, que es lo que te recomiendan, las vitaminas, este, prenatales para que tú bebes a la vainilla, entonces, muchas veces, muchas personas dicen, no, pues no las necesito, y pues yo digo, ¿cómo no las van a necesitar? Si desde, desde que nos formamos, las necesitamos, ¿verdad? Pero pues, en fin, uno, uno les promueve, les dice, y pues, ahora la decisión es de las personas, pero yo, se los recomiendo, y yo les voy a seguir diciendo, hasta, siempre les voy a andar recomendando, porque a mí me están, me están funcionando muy bien, y pues, las voy a recomendar, doña Ros, sigo campeona. Así es, también, y eso que, realmente me da mucho gusto, ¿verdad? Porque, como lo dices tú, a veces es una de, de mujer que siempre está ocupada, ¿verdad? con su comunicación, en su trabajo, en la policía, y todavía tienes cosas, muchas cosas que tienes en la casa, que tienes que llegar y hacer, y todo eso, y poco a poco el estrés te va, te va ganando, que no te das cuenta, hasta que ya estás, en un poco de sobrepeso, ¿verdad? Entonces, se le va haciendo a uno, que está normal, que está normal, pasan los años tan rápido, cuando no nos sentamos, ya estamos en otras tallas, en otras tallas, y es así como mucha gente, puede tomar el peso, ¿verdad? Sin darte cuenta, inconscientemente, van tomando peso, pero, ¿qué es lo que pasa? A veces, por todo eso, viene a poder, puede ser lo que es el estrés, ¿verdad? Que a veces no nos damos cuenta, cómo identificarlo, aparte lo que consumimos, ¿verdad? Que sabemos que nos gusta, y pues que lo podemos estar consumiendo, pero a veces, se hace un hábito, estarlo consumiendo todos los días, que sabemos que nos hace daño, pero aún así, inconscientemente, continuamos con esa rutina, ¿verdad? Y ese hábito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues me llega lo que es la moringa, ¿verdad? Que llega la moringa, es súper, que nos llega todo este producto, donde realmente, ya todo lo que es el exceso, de comidas, incluso, yo me recuerdo mucho, ¿verdad? En ese tiempo, cuando mis hijos estaban pequeñas, cuando yo les llegué a su comida, ¿verdad? Yo, a mí me daba lástima tirar la comida, ¿qué es lo que hacía yo? Pues yo me lo comía, ¿verdad? Lo que ellos no querían ya, yo me lo comía para no tirarlo. Entonces, eso es un gran pecado, que me quedé, decimos nosotros, ¿verdad? Es un gran pecado tirar la comida, pero también es un pecado, como al comernos lo que ya no nos cabe. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, ¿verdad? Están chicos y todo eso. Pero, realmente, gracias a Dios, que llegó este producto, ¿verdad? A nuestra vida, si ya lo que pasa, que ahorita con lo que es el Tupermit, la malteada, como lo acabas de comentar, la fruta implant, tenemos ya lo que son las cápsulas para bajar de peso, como lo acabas de comentar ahorita, ¿verdad? La sección 3 también, que son excelentes. La sección Born, que también te ayuda mucho a tomar la mala grasa, ¿verdad? Y que nos da energía también. Estas son las secciones Born. Y que, realmente, por todo lo que es el producto, ¿cómo activa el organismo, ¿verdad? Activando nuestro organismo, ya nuestra mente empieza a trabajar más, y hacer más cosas, hacer más productivas, aprovechar más el tiempo, ¿verdad? Porque ya no hay tiempo para llegar y dormir a veces. Ya es una corrida a las 24 horas, o sea, no como lo que es. Pero aún así, ¿verdad? Tenemos tiempo para nosotros. Ya cuando llegó este producto, empezamos a organizarnos un poquito más. Nuestra mente empezó a despertar más, ¿verdad? Y a valorar más el tiempo. Y el cuarto, ya no hay tiempo para llegar y descansar, ¿verdad? Hacer todo lo posible, por todo el día, lo que se pueda. Y bueno, pues ya en la noche, pues ya hay tiempo para descansar. Y aún así, ya tenemos las cápsulas, ¿verdad? Que son las XM, que son para descansar bien. Porque yo con esto, yo experimenté mucho, ¿verdad? Lo que con las PM, que realmente puedes andar bien cansada, pero si duermes una o dos horas, pero bien dormidas, es como si dices a mil ocho, mareos. Entonces, eso es lo que realmente te hacen las cápsulas, las PM, que te ayudan a relajarte, te ayudan a descansar bien. Y es lo que después de que uno anda con energía, andas bien descansada, y andas con buen humor también, porque también eso también tiene mucho que ver. Y andas con buen humor, así que las cosas que llevas ya seas, más de, no andas estresada, y aún así con más ganas de hacer las cosas también. Así que yo te felicito mucho, ¿verdad, campeona? Yo sé que estoy ya llegando a un peso que uno quiere llegar, o a la, por la estatura que tiene a uno, y el peso que tengas que estar dentro de ese, de esa escala, ¿verdad? Sabiendo que ya llegues a ese, a ese punto, ¿verdad? Nos va a dar mucho gusto, porque nos vas a poder compartir lo que, lo que has bajado de peso, y cómo lo que es todo ese producto, ha estado haciendo su función, cómo tu piel no queda plácida, y cómo tu piel se va a ir renovando también. Así que eso es una gran, una gran bendición, de estar consumiendo este producto por muchos años. Como dices tú, y hay personas que nada más quieren consumir este producto, pues nada más una temporada, y dejarlo de consumir, pues qué bien, ¿verdad? Felicidades por ellos, porque lograron alguna meta. Pero realmente, si queremos mantenernos saludables, y vivir por más, por más años, ¿verdad? Pues realmente, lo que es este suplemento, ¿verdad? Este, esta nutrición, digamos que consumirla por siempre. Especialmente, con esto nos ayuda mucho a proteger, a prevenir enfermedades, y que realmente, pues las enfermedades, pues nada más, puedan pasar ahí de paso, pero que no se puedan quedar, ¿verdad? que no se puedan llegar a afectar, como lo que es el cáncer, la diabetes, ¿verdad? O tantas enfermedades que hay hoy, que también hay en día. Así que, pues yo sé que, lo que nos compartiste, ¿verdad? Mucha gente va a estar, este, mirando este video, ¿verdad? Ya se ha oído en vivo, grabado, y que ahí puedan tomar acción, ¿verdad? Y más que nada, valorar más la salud, la cual, pues la salud no tiene precio, como lo acabas de comentar, tú también. Así que, pues, muchas gracias, campeona, si quieres dar aquí, otro mensaje, campeona, para la gente que está mirando esta conferencia. Pues, mi mensaje es que, que nos demos la oportunidad de probarlo, porque sí nos va, nos va a ayudar mucho, o decir, o para estar nutrida, para nutrición, porque también no es tan solo para bajar de peso, es para nutrirte, para muchas enfermedades, como usted lo dijo, y, pues, que lo traten, que, que es muy bueno, se lo recomiendo, hay muchos buenos testimonios, la verdad es lo que a mí también me motiva mucho, los testimonios que, que dan, todas las personas, todas esas mujeres, que yo he escuchado, que les ha ayudado, en, en muchas enfermedades también, y, pues, tanto como, en las enfermedades, como en su autoestima, porque, pues, muchas veces, cuando tú estás así, este, llenita, pues, a veces tú, tú dices, no, el que me quiera, me va a querer así, pero, pues, eso, eso nomás lo dice uno, por decirlo, porque yo también, yo lo llegué a decir, pero, pues, lo, lo dije, pero no lo sentía, porque yo, porque yo no me sentía, así como, como el que me quiera, me va a querer así, porque, pues, o sea, no, porque yo, yo, yo me sentía así, con esa autoestima muy, muy bajo, y, pues, y, pues, yo digo de que si yo lo sentía, o sea, muchas personas así, lo, lo sienten también, pero, pues, a veces uno por el orgullo, o porque no lo quiere aceptar, o por, por el orgullo, más que nada, no lo acepta, y entonces, pues, dice uno, yo asisto bien, pero, pues, la verdad, no, uno así, no, no, no está bien, porque no te sientes bien, y, pues, y, pues, ahora sí que, hay que, hay que cuidarse uno mismo, porque si no te cuidas tú, nadie te va a venir a cuidar, y, o sea, tú tienes que cuidarte, para tú poder cuidar a tu familia también, porque si tú no te cuidas tus hijos, tus hijos, tu familia, tu esposo, pues, este, no, no te van a cuidar como tú te debes de cuidar, y, pues, yo les recomiendo, pues, que lo traten, que lo traten, y que, pues, que sea por su salud, que no le pongan precio a la salud, que eso es bueno para la salud, y que la salud es muy valiosa para todos, para mí es lo más grande, la salud, y yo pienso que para todos también lo es, pero, pues, muchas veces, le pone uno precio a la salud, y, pues, eso no debe de ser, hay que, hay que valorarla ahora que, que la tenemos, y no, pues, después, y, pues, ese es el mensaje que les doy, que, que se cuiden, que lo traten, que, que ordenen su supermix, que es lo mejor, que pueden, si no confían, pueden buscarlo en el, internet, ahí está toda la información, todos los beneficios, todas las vitaminas que te da, las personas que le han ayudado, y a lo que te ayuda también, y, pues, sí, pues, eso es todo. Excelente, excelente, Carolina, nos has compartido muy bien, Carolina, y que, pues, realmente, cuando compartimos nuestro testimonio, ¿verdad? es, tenemos que tener producto, de producto, para saber qué recomendar, ¿verdad? y es lo que has hecho tú, campeona, de estar consumiendo el producto, como debe de ser, ¿verdad? Has estado cambiando varias cosas, que has estado consumiendo, sabiendo que todo se va a hacer un gran efecto, ¿verdad? Y es grande, que se va a beneficiar mucho del organismo, y tu sistema inmunológico, cómo se va a estar recortando cada vez más, cada vez más, y uno lo nota a fines de año, que es cuando empiezan las temporadas de frío, ¿verdad? que regularmente años atrás, una persona que, pues, con la defensa es muy baja, ¿verdad? Cae casi una semana en gripa, pero ahora que estamos ya consumiendo este producto, y yo lo he notado, y yo lo he confirmado, ¿verdad? Que a través de estos años, estamos consumiendo este producto, por las alergias, lo que son estos cambios, que si uno ya no nos afecta, ¿verdad? Cada uno tiene que mantenerse también protegido, ¿verdad? Igualmente, pero aún así ya no nos da la gripa, ya una cosa ahí severa nada más, pero pues no es nada de que sea de gravedad, que tengamos que estar en cama por tantos días, así que, eso también tiene que ver mucho, cuando pierdes mucho tu enfoque, ¿verdad? Lo que es que si estás dependiendo de un trabajo, también es que te puede perjudicar cuando estás en cama, que no puedes ir a trabajar, también te va a perjudicar en tu bolsillo también, así que es mucho mejor prevenir, ¿verdad? Y estar saludable todo el año, que estar ahí, de cierta forma, vemos a cada rato, o en cada temporada, así que pues eso, es algo que te va a perjudicar a ti en tu ingreso, porque pues realmente tú quieres ser muy cortante la casa, pues ahí se te va a mirar muy afectado también. Así que pues muchas gracias, campeona, y que Dios te bendiga, gracias por tu tiempo, ¿verdad? Que compartiste aquí, y que más adelante vas a compartirnos también excelentes testimonios también de otras cosas, también de superación personal, también está excelente para ti, y yo sé que también vas a compartir algo muy excelente por ahí también. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias, buenas noches, gusto conocer, un día te esperamos. Es que es un campeona, sí. Claro que sí, campeona, primero Dios, ahí nos vemos en Chicago, primero Dios. Gracias, gracias. Sí. Y bueno, como lo dice la campeona, de verdad, realmente cuando uno empieza a bajar el peso, de verdad, uno va pegando un poquito más confianza en uno mismo, ¿verdad? Entonces no es más corta, si eres hombre o eres mujer, como quiera, eso se puede perjudicar de cierta forma, pero aún así ya, gracias a Dios, que tenemos aquí la solución, ¿verdad? Para todo eso es inconveniente, porque no es un problema, es un inconveniente nada más, y va a ser pasajero, porque realmente lo que es este producto se va a ayudar bastante. Y ahora, ¿por qué comentamos que nos ayuda mucho en todo lo que es nuestra salud? Como si vas bajando de peso, no se queda tu piel plácida, la verdad, no se queda tu piel como en unas ocasiones que viene muy grave gente que baja de peso tan rápido y se queda la piel plácida. Pero todos los nutrientes que realmente la moringa, lo que nos ofrece, nos ofrece 92 nutrientes, eso que realmente nos da la energía analocativa, contiene 36 antioxidantes, contiene 36 tan inflamatorios, contiene 18 aminoácidos, y todo esto realmente por todos los nutrientes que nos da lo que es la, comparado con las espinajas, con las zanahorias, con el plátano, todo lo que es la proteína, la vitamina C, todo lo que realmente la moringa nos ofrece, ¿verdad? Realmente es una gran forma de cómo nuestro organismo, ¿verdad?, se vaya sintiendo adaptado a este producto y es por eso que ya con este producto ya no andamos a gusto, ¿verdad? Ya es un hábito nuevo, es como si tomaras un café cada día, en vez de un café, pues nos estamos tomando lo que es el supermec cada día, ¿verdad? Ya de ahí pues hay varias cosas que podemos estar cumpliendo, incluso con lo que es la flota de implante, lo que es la barrita de proteína, ¿verdad? También la tenemos aquí disponible, 100% vegana también, y aparte de todo eso, ¿verdad?, lo que es, muchas personas me han comentado, ¿verdad?, si ya después de que ya estás en tu peso, tienes que estar conteniendo el producto, pues hay que estarlo conteniendo mientras que tú te quieras sentir saludable, ¿verdad? Este producto es realmente nutrición, como les hemos estado diciendo, es nutrición, no es nada más un tratamiento, nada más para ciertas cosas, para cierto tiempo y ya dejarlo de consumir, tú lo puedes dejar de consumir cuando tú quieras, pero aún así, ¿verdad?, tu organismo se puede mirar afectado por los que no tienen las defensas adecuadas, ¿verdad?, el sistema inmunológico bien reforzado, y es por eso que después de que estás ya en tu peso correcto, ya que tú puedes decir, ya tienes mi peso, ya es nada más que mantenerlo en mi peso y mantenerla saludable y protegida, para eso pues hay varios productos que tenemos también de lo que son los aceites esenciales, y por eso pues les quisiera compartir ya más adelante en nuestra conferencia, lo que son las líneas de los aceites esenciales, la cual también es excelente, la cual se puede usar, se puede oler, se puede tomar, ¿verdad?, y también se puede aumentar, ¿verdad?, ciertas aceites, ¿verdad?, que podemos hacer eso, y eso es lo que realmente va a dar un poquito más de información, ¿verdad?, ya más adelante, lo que son las cápsulas que realmente son fórmulas exclusivas para mantener nuestro sistema, ¿verdad?, celular bien saludable, y entonces ya después de que estamos en nuestro peso, consumiendo esas cápsulas que se les acabo de comentar, a la protección de nuestras células, pues nuestro organismo realmente va a reflejar lo que es la salud, lo que es realmente cómo se siente por dentro, así que también la campeona comentó, ¿verdad?, la campeona aquí, comentó lo que fue acerca del sango, sí, lo que es jugo de sango, de lo que es de la fruta mangostín, el cual es más recomendable, tomarlo ahorita, hoy en día, ¿verdad?, y en esta temporada, a la gente que está mirando esta conferencia por primera vez, o sea, en este producto, realmente lo que es el jugo de sango, contiene mucho antioxidante, ¿verdad?, le puede ayudar bastante a su sistema inmunológico, y al cual eso, pues se va a dar una gran protección, la cual usted va a notar inmediatamente, en cuanto a esta contenido, contiene mucho antioxidante, contiene varios, varias frutas, ¿verdad?, ahí ya también, este, combinado con la, con lo que es el jugo de mangostín, y el cual, pues también, entonces, tiene antienvejecimiento, entonces, yo me arreglo mucho lo que es el antienvejecimiento, porque, pues, el tiempo va pasando, ¿verdad?, y esto, realmente, pues, es lo que, no podemos evitarlo, pero, realmente, si vamos a estar trabajando de, de año en año en año, pues, ¿por qué no pasarlo bien saludable, 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 ¿verdad?, así que, es lo mejor que podemos hacer, en retirar nuestra salud, para no gastar en nuestras enfermedades, en nuestras enfermedades también, ¿verdad?, es lo más importante, y que no llegue a su bolsillo, también, haría afectado también, por faltar a su trabajo, para, para cubrir los gastos también, así que, tenemos una gran oportunidad, aquí en CIFI Internacional, en cual, pues, tenemos todos estos productos, ¿verdad?, tenemos varias líneas también, y esto hace más, que me ha comentado, es que no quiero consumir todos los productos, claro que no, no le estamos diciendo que consuma todos los productos, pero, aún así, le estamos recomendando lo mejor que tenemos, y usted decide qué es lo que quiere tomar, y ahí es donde puede tomar la mejor decisión, de mantenerse saludable también, usted y su propia familia también, así que, es la mejor recomendación, invertir en su profesión, en esta clase de productos, ¿verdad?, lo que es orgánico y natural también, derivado de la planta moringa también, así que, pues, yo le voy a dejar con eso, ¿verdad?, tu excelente aquí, la campeona Ayrid, y, igualmente, también, les indico, ¿verdad?, a mirar las presentaciones, ahí todos los días, con el tremendo campeón, ¿verdad?, Eriza Adame, en las presentaciones de superación personal, las personas que están ahí excelentes, lo voy a dejar al lunes también, y los sábados, los sábados, muy especialmente, vean, los alumnos entrenamientos que se dan, que realmente hay que tomar nota, realmente, por todo lo que se comparte, ¿verdad?, porque, veía, hay mucho que aprender a cambiar, así que, pues, lo voy a dejar de ver con esto, que yo les bendiga, que pasen muy buenas noches, y, este, estamos ahí escuchándonos en las próximas conferencias, hasta luego. Gracias.